Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Feliz año. En este vídeo vamos a ver cómo subir la habilidad de pistola al nivel 20 de una forma muy rápida. Lo que vamos a hacer es ir a una ubicación en concreto y coger un pincho, el cual vamos a poder tener en el inventario. Vamos a duplicarlo y vamos así a subir nuestro nivel de pistola al nivel 20 de una forma muy rápida. Para ello tenemos que venir a esta ubicación de aquí, lo muestro en el mapa, arriba del todo en Watson. Lo muestro por aquí, un poquito más cerquita. Tenemos aquí un punto de vía pública, Caña Martín, y justo aquí al lado, lo acerco un poquito más, estaría el pincho del cual vamos a poder tener en el inventario. Una vez estamos aquí, os pongo de referencia, aquí tenemos la carretera. Tenemos que venir justo hacia aquí. Podemos entrar con un coche y derribar la puerta para poder entrar, o con un doble salto, que es lo que voy a hacer yo, entramos. Lo que tenemos que hacer ahora sería, si no tenemos el doble salto, hacer un poquito de parkour por aquí, y con el doble salto simplemente venimos aquí. Doble salto aquí, altito por aquí, aquí, y aquí arriba del todo tendrá un cadáver. Aquí está. Me he dado cuenta que los pinchos, como sabéis, los podemos coger o aprender, y en todos los casos, bueno, en esto en específico, lo que hace es que nos aprende un punto o dos. Pero no se va al inventario. Para que se vaya al inventario, he comprobado que tiene que tener dos para poder recoger. Como veis, este tiene el pincho de habilidad, pero no tiene uno, sino que tiene dos. Así que, a la hora de cogerlo, lo que hace es que uno lo aprende y otro pasa directamente aquí, vamos a poner objetos nuevos, a nuestra mochila. O sea, como hay dos para recoger, el juego se raya y uno lo que hace es que lo aprende y otro se lo guarda en el inventario. Una vez lo tengamos, lo que vamos a hacer es ir aquí, al punto de entrega, para poder duplicarlo y subirlo a máximo nivel, nivel 20. En mi caso, creo que puedo subirlo a los 20, pues de una forma muy rápida. Voy a hacerlo de una, voy a hacerlo de seguido, no voy a cortar el vídeo, para ver cuánto tardo, más o menos, en conseguirlo. Ya que me decís que, bueno, hacía un poquito de clipe y a la hora de poner, subir no sé qué en un minuto. No es un minuto, pero chicos, son 4 o 5, lo que tarda en subir el nivel 20. No voy a poner cómo subir el crafteo en 3 minutos 29 segundos, pues no sé, unos tardan más, otros menos. Vamos a ver si podemos hacer el truco de duplicar. Vamos a vender primero el pincho. Objetos nuevos. Vale, bien, no me sale. Vamos a ponerlo por calidad. Calidad y tiene que salir por aquí. Pistolas, lo vendemos y ahora, a ver si nos sale el truquito para poder comprarlo. Por favor. Hace tiempo que no juego, hace tiempo que no hago el truco de multiplicar y puede que se me está resistiendo un poco, ¿no? A ver. A ver ahora. Ahí está. Vamos a comprar unos poquitos. Vale, no sé. Vamos a contarnos un poquito la vida. ¿Qué tal? Fin de año. ¿Todo bien? ¿La cena bien? Yo la verdad que cené. Ni me comí la uva. Dije, mira, este año ni me las como. Y nada, para casa y ya dormí. Ha sido básicamente lo que hemos hecho. O lo que he hecho. Eso sí, durante el día un poco, un poco cico. Las cosas como son. A ver, hemos cogido ya unos poquitos, yo creo. No sé si van a ser suficientes. Lo que voy a hacer ahora sería vender y vamos a... En pinchos. Lo que puedo hacer ahora sería vender los 154 pinchos. Y ahora comprarlos de 150 en 150. Así aceleramos un poquito lo que viene siendo el... El processing, ¿no? Si es que me sale el truco. Tío, cada vez me cuesta más hacer el truco de la duplicación. Vale, lo tenemos aquí. Ahora vamos comprando de 50 en 50. O sea, de 100 en 100. Yo creo que sí vamos a tardar un poquito menos, ¿no? Ya digo, no se tarda un minuto. Evidentemente van a hacer el truco, pero... ¿Qué se tarda? Tres. Depende también lo que tardes en... En duplicarlos. Vale, yo creo que ya con esto... Estaría más que hecho. A ver cuántos tenemos. Personajes. Reflejos, pistolas. Nivel 5. Y vamos ahora a inventario. Aprendemos los pinchos. Ah, vale. Tengo que aprenderlo de uno a uno. Excuse me. Excuse me. Vale, parece que se ha quedado un poco... Trabado. A ver, personaje. Pistola. Nivel 7. Inventario. Mochila. Vale, pues lo que hay que hacer ahora sería aprenderlo. Uno a uno. Y nada, básicamente... Pues se subiría el nivel 20 en... No sé. Unos minutos. No quiero ser aquí... Eso no quiero decir un minuto en concreto, pero... No más de 10. Vale. O sea... Se queda un poco trabado, si es verdad. Se ve que le cuesta aprender... Tantos pinchos de golpe. De hecho se me ha quedado aquí como... Más trabado que trabadín. Ahora cuando deje de aprender... Pues imagino que me dejará... Hacer cositas. Ahora. Personaje. Reflejos. Pistola. Nivel 10. Vale. Así que nada, por aquí el vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Como siempre digo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Este Lucas sabe.